Música Bien hay la bolsa de Robert Llevando una cara estampa Algarro venga, venga a venderme Un poco de algarroba Y si lleva un quesito y gana Ven dámelo señora A rope de tuna llevo Tan dulce como el chilano Basta y de larga roba Y volanchao como pa' regalo Mañana tempranito Le traeré queso con miel del pago Te ve en todo lo que tenga Si es de mi pago Mucho mejor Santiago del Tercero Tienda cauchala de mi pago Algarro venga, venga a venderme Algarro verá Es costumbre del pago Levantar de mi pago Silbando chacaleras Y por bajito en tonal guilada Tiendras tomando un mate Y estar armando un cigarro y charla Ay, luna con mi santiago No hay tierra como la mía Ay, luna con mi santiago Ay, luna con mi santiago Y cabra Y unas pitajas Llenas de aluga Para la paisanada Tené todo lo que tenga Si es de mi pago Mucho mejor Santiago del Tercero Tienda caucha la de mi malo Algarro vero venga a vencerme Algarro vero